Y bueno WaxiKrax, yo soy WaxiKerson WaxiKerson Y me encuentro en Stendetubbies vs Redux Parte 2 Si cracks, estamos de vuelta en Roblox Para seguir jugando este juegazo chicos O sea, ya lo jugué cracks Y al parecer les encantó mucho Que dejaron mucho apoyo, mucho like, muchos comentarios chicos Y si cracks, junté 40 papillas En el mapa de Mayland creo Y me enfrenté cracks a una infinidad de Stendetubbies O sea, estaba Estaba ShadowTubbies, estaba Tinkytan ¿Quién más estaba? Bueno, casi todos cracks En resumen, casi todos ¿Qué puedo hacer con las papillas? ¿Puedo comprar cosas? A ver, tienda ¡Oh, miren! Hay más gorritos ¿What? Amigos, hay más gorros ¿What? A ver, este es el gorro del guardián Del 3 y del 1 al parecer Un gorro como de militar ¡Wow! ¡Qué hermoso cracks! A ver chicos, yo ya completo Pues varios sombreros Pero la verdad que me gusta más el sombrero del guardián Es mi favorito amigos, así que el gratis Es mi favorito, así que vamos a darle así cracks ¿Un ato de mi papilla? ¿En serio? ¿Qué dicen cracks? Bueno, ya Así que chicos, vamos a regresarnos para jugar Espero que haya otro mapa disponible Porque tiene una estrella aquí amigos ¿Será porque ya me lo pasé? ¿What? A ver amigos, vámonos al mapa de Fábrica de tubipapillas Pero, ok ¡Ah! ¡Culture Facility! Ok, este mapa ya nunca lo he jugado amigos Y aquí estoy viendo A un New World Scorpion ¿Qué? O sea, ya no es ¿Cómo se llama? ¿Clartubio? ¿Cómo se llama chicos? El guardián Scorpion Ahora es un New World Scorpion Cracks Un like por eso Porque New World Scorpion Es algo súper épico Cracks, algo nuevo Bien cracks, vamos a darle de noche Y a darle Quiero jugar como bueno Y ya cracks, para otro video Jugar como el villano Así que cracks, dejen su like Para que pase eso Y a darle chicos Mínimo 100 likes Máximo 200 cracks Para más Roblox Y para más terror Tenemos que recolectar Las 15 tubipapillas amigos Como siempre Cuidadito con los villanos Porque aquí cracks Aquí hay malos ilimitados Aquí puedes tomarte A la Ghost Gear Al Tiki Winky A todos cracks Al Po fase 2 Po fase 3 A los 3 Po cracks En un solo mapa Aquí en Roblox es posible Por ejemplo Aquí tenemos a Dipsy fase 2 amigos ¡Ay! Y también este Cape Tubi No, 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 no Ya viene por mi cracks Ya vienen a por mi A ver Aquí tomo una papilla ¡No! Creo que ya me veo cracks A ver, me voy A ver Me subo por esta casita ¡Guardian, ayúdame! Guardián y Waxigerson unidos Como mi serie cracks Que próximamente sale El capítulo 2 No crean que ya Deje la serie Sigue en proceso Bien, tenemos aquí Una papilla Cuidadito amigos Cuidadito Y como llegamos ahí Pues por aquí cracks Obviamente por aquí Porque ya conozco Este mapa Al derecho o al revés Aquí siempre Hago las pilas épicas De Waxigerson No amigos Que YouTube me está campeando No puede ser chicos Por lo pronto buscaré Más papillas Hoy no me estoy con Dipsy Con un compañero verde Hola Dipsy Y Guardián Amigos míos Compañeros Vámonos a esta A esta casa A esta fábrica Ok, perfecto Encontramos la tercera papilla Por ahí chicos Me comentaron De que cada quien Tiene su ¿Cómo se dice? Su barra de papillas O sea, por ejemplo Si yo tomo esta No es para todos Es solo para mí ¿Saben? Si me expliqué o no Si no cracks Es porque no sé ni hablar Tartamudeo Me trabo Me equivoco de palabras Como siempre chicos Pero hace Waxigerson What? Escuché Toby Caster Escuché la voz De los De los Teletubbies buenos ¿Qué dicen? ¿Oyeron eso cracks? Que hermoso De verdad que hermoso Pero what? ¿Qué clase de Teletubbie Hace un sonido bueno? A lo mejor Hay buenos también aquí cracks ¿En serio? ¿Los Teletubbies buenos? No, 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 no Ahí está Ketubbie Y Dipsy fase 2 cracks No lo puedo creer amigos Ah no Era fase 1 ¿Qué dicen? Ahora puedo fase 3 No No, 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 no Creo que viene por mí cracks Espero que el Dipsy Con la sierra Ya no lo esté campeando Por favor Porque está campeando No, 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 no Escucho a ese Quiero... No, 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 no Ok, me quito vida cracks Pero no me mató Ok Perfecto Me salvé Ah, tengo vida arriba Ah, pero es que me di cuenta de eso cracks ¿Qué dicen? Ok chicos Tenemos que irnos por la papilla que estaba arriba Pero estaba campeando Ketubbie No, la, 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 la Te quiero mucho No Está campeando cracks Ketubbie A ver Adiós Ketubbie No, 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 no Ok La tomo y me voy Ah Ok cracks No, viene Lala por mí No cracks Me va a seguir para siempre Ya la conozco cracks No, no, no ¿Qué les dije amigos? Me va a seguir para toda la vida Porque me ama Lala fase 2 me ama Ok, ahí tenemos a Po fase 3 amigos Tomo a la papilla Quedan 8 Perfecto Lala No, ahí viene Lala No No cracks Va a rodearme A ver, tomo esto Me rico por acá para trolleármela Adiós Lala Te me cuidas Lalita Gracias Ahí está 6 Lala La perdí de mis amigos Perfecto Perdí a Lala fase 2 amigos Lala DLSD2 A ver Por aquí tomo otra papilla Hermoso chicos Me sirve Ok cracks Ok cracks Solo faltan 5 amigos Aquí tiene que haber una sí o sí ¿No? A ver Bien cracks Por lo pronto perdimos a Lala Eso es bueno Con la cámara de visión nocturna No veo nada No, aquí no hay papillas En serio ¿Qué dicen? Aquí siempre había uno En el 3 Ay, 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 ay Cuidado A ver Por acá tiene que haber Uy Excelente amigos Excelente Hermoso Delicioso Encontramos la Eh, onceava papilla Y faltan cuatro Y ya En serio Que rápido Ok cracks Me sirve Que gusto de que me salve Ya que hay muchos Teletubbies Así que cracks Dejen su like Para seguir jugando Roblox Mínimo 200 cracks Máximo 300 Siempre pido 100 Pero como ya somos más cracks Merecemos un poquito más 200 likes Y máximo 300 chicos Solo bájenle Y píquenle así Y ya cracks Más Roblox Poderosísimos Y más Teletubbies Redux Bien cracks Nos faltan cuatro papillas Pero ya no encuentro Que dicen Ah Perfecto Ya encontré otro Otra Tubipapilla Deliciosa Bien la tomo Y faltaría No Uy ok Creí que me buggeé amigos Que miedo A ver a ver Por aquí Aquí tiene que haber otra Si o si No Tiki tag No por favor No 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 Amigos que no me mate por favor Miren Tiki tag por mi Ok tomo esto Y va a rodearme No 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 Tiki tag A ver cracks Como lo hacemos Me lo Me lo esquivoqué No 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 Uy Me salve cracks Me salve del Tiki tag Del 2 No lo puedo creer amigos Solo faltan dos papillas amigos No puedo morir No puedo morir amigos Solo faltan dos Tubipapillas Ay 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 Me voy me voy cracks Me voy cracks A ver chicos Mientras busco la papilla Quiero darles unas What Que se escucha No Shadow Tubi No 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 Shadow Tubi Amigos Quiero decirle muchas gracias Por el apoyo de los videos cracks De verdad que el canal Que el canal Está creciendo muy rápido De verdad O sea 100 sus por día Un new world cracks Muchos likes chicos Para granny Para Los enditubes Para baldy cracks De verdad que los quiero mucho Y seguiré subiendo videos cracks Más seguido Me motiva mucho para grabar Los likes Sus comentarios muy lindos De verdad De verdad cracks Muchas gracias Se los agradezco No y ahí tenemos a Shadow Tubi Viene por mi No 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 por favor A ver si viene o no Ok por lo pronto Se fue contra otro men Amigos faltan dos papillas Pero donde están No cracks No quiero morir por favor Bien 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 Ah por aquí arriba amigos Tiene que ver una eh Tiene que ver una A ver Voy por aquí No no había ninguna Que dicen A ver voy a rodear esto Supongo Que por aquí tiene que ver Escucho A pof A pof hace dos amigos No Shadow Tubi No 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 Viene por mi cracks Viene por mi Viene por mi Viene por mi Ay 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 No 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 Quiere trolearme Pero el troleado Salió troleado No sé que dije Pero bueno Ah ahí viene No Shadow Tubi Por favor Shadow Tubi Solo me faltan dos Por favor Ok amigos La penúltima Tomo esta Y me voy Atrapa a Dipsy A mi no 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 Keptubi no Ahí viene amigos Keptubi a por mi Pedro Waxigerson No se va a dejar amigos Solo falta una Y no puedo morir A ver a ver a ver La última Tiene que estar por aquí No 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 Puedo fase dos amigos Puedo fase dos A ver a ver a ver La última La última cracks Solo pido la última Aquí arriba Puede ser cracks A ver a ver a ver Puede ser chicos Puede ser Puede ser A ver voy a subir por aquí Espero que el Que el Keptubi ya no esté No ya no está cracks Menos mal No si está No Mataron al guardia No 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 Corran Mil guardianes cracks Está campeando este Keptubi No que dicen cracks A ver le corro Le corro Le corro Ay 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 No 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 Waxi Waxi no te caigas por favor Waxi Gerson por favor Por lo que más quieras No te caigas Ay 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 Si amigos La papilla final cracks A ver Volteo atrás Ok cracks Y Waxi Gerson tomó la papilla final Has coleccionado todas las papillas Fábrica de papillas Bonus Y me gané una medalla En serio Cracks Que hermoso de verdad Que hermoso es volver Con Slendytubis vs Redux Pero bueno Waxi cracks Espero que les encantó el video No olviden dejar mínimo 200 Waxi likes Y máximo 300 likes Los quiero mucho Y los veo En el próximo video ¡Suscríbete al canal!